que van a recibir el frío, que van a ser estimulados por el frío son los corpúsculos de Krauss no te olvides este jueves a las 2 de la tarde por acá me han pasado el flyer para que lo veas, es más cherry todavía ya después, después claro, los corpúsculos de Krauss listo, muy bien vamos con la 34, a ver, ayúdame con la clavecita de la 34 textazo, que aburrido esto es rapidito, ¿sabes por qué? porque yo te lo doy como ejemplo acá está, mira ¿cómo era? te lo doy como ejemplo en la clase, oye, te lo doy como para que lo hagas al toque oye, te lo comenté así rapidito, perfecto muy bien, muy bien señoritas muy bien jovencitos claro que sí, ese es un feedback positivo, usualmente es el menos común usualmente el más común es el feedback negativo, en este caso lo explicamos con el feedback positivo que es la oxitocina, ¿ya está? y acá pues acá te lo comento, ¿no? tal cual lo que te dije tal cual lo que te dije ya está el sentido de la olfación se caracteriza por iniciar su proceso de captación floro, ese sentido se clasifica ¿cómo se clasifica el sentido del olfato? ¿como un mecanorreceptor? ¿como un quimiorreceptor? ¿como un termorreceptor? ¿como un nocicector? ¿cómo se clasifica? ¿como un termorreceptor? ¿como un termorreceptor? ¿quimiorreceptor? ¿cuál sería? termorreceptor creo que no, no, no vas a oler huela caliente, no, yo creo que no hay ¿ya? nocicector tiene que ver con las terminaciones del dolor ¿ya? nocicector, pues dice ¡ah! me duele no, tampoco a menos que vuele a su recuerdo, ¿no? tiene que ser quimiorreceptor porque las partículas son llegadas son recibidas por esas dendritas que tienes y generan estímulo, ¿no? impulso nervioso así que quimiorreceptor muy bien vamos esta pregunta Mariano Subas azotea y observa el cielo lleno de estrellas con su visión periférica o sea, enciénase a la visión periférica lo que lo que no está fijando así directamente o sea, por ejemplo si yo te digo mírame los ojos y nos quedamos mirando los ojos así un momento grave antes de antes de besarnos para romper la atención mírame los ojos y nos quedamos ahí entonces tu oreja tu cabello el armario que está atrás tuyo lo que sea todo eso de ahí viene a ser la vista periférica y tus ojos donde estoy mirando ahorita mismo es mi vista central el punto entonces todos mis fotorreceptores se van a enfocar en eso en ese puntito que estoy viendo ya observó primero las estrellas más brillantes y luego quiso observar aquellas que eran más tenues ya o sea vio vio estaba viendo una estrella brillante y luego se vio las que estaban al costadito pero quería enfocar su vista sobre las últimas y las estrellas desaparecían ya asustado y pensando que tenía un problema de visión Mariano va donde su hermano que inicia una carrera de oftalmología y ese le explica que no puede ver las estrellas tenues ya que ya que ya que está mal no pues a ver ¿qué pasa? es que tú ves con una partecita de de tu vista o sea con la retina hay una partecita en la retina con la que tú enfocas hay una partecita en la retina con la que tú enfocas con la que tú ves en alta calidad ¿cómo se llama esa parte? a ver ¿quién se acuerda? ¿quién se acuerda? ¿quién se acuerda? ¿quién se acuerda? ¿cómo se llamaba esa partecita? ya muy bien si me están dando la clave correcta ¿pero cómo se llamaba eso? se llamaba la fobia ya no te olvides fobia o fovea lo puede llamar así y pasa que en esa fobia fovea no hay conos perdón no hay bastones solamente hay puro cono entonces justamente en la zona con alta con la con la zona con la intenta de ver con la que intenta ver dichas estrellas carece de receptores para la visión nocturna en la fobia no hay bastones solamente hay puros conos para poder ver en HD ¿no? en sumamente alta calidad bien vamos con la 37 las personas que aprecien de forma brusca muchos puntos flotantes o nuevos entellos de luz en su campo de visión el oftalmón deberá hacer un estudio detallado en qué valor si hay complicaciones asociadas ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿quién tendría que ser? la retina pues no porque lo está viendo ahí pues no está medio raro entonces la retina es el que el que forma la visión ¿no? perfecto básicamente la retina ya está muy bien ya no nos falta mucho ya no nos falta mucho 38 a ver sistema nervioso lo han hecho creo esta semana con el profesor Donaire ¿sí? han hecho este bases biológicas de la conducta ¿no? ahí está ayúdame con la 38 porfa si le han sacado la mugre le han pegado en la cara en una entrevista le hicimos una verdad dificultades para articular palabras ¿qué lóbulo está afectado? ¿o lóbulo? ¿qué parte? respectivamente perfecto muy bien está teniendo problemas en el área de Brock muy bien articulación del lenguaje lanza no puedo hablar no puedo hablar además ya está muy bien el ciclo celular cuenta con diversos mecanismos que garantizan la correcta división de las células ya si estudiar una célula se detecta que su ciclo se detuvo en este punto a ver ¿qué punto? uno de los controles mecanismos son el punto de control los cuales se detienen detienen el avance del ciclo si se ve un error este un error en el proceso previo ¿cuáles son los puntos de control muchachos? hay un montón de puntos de control creo que tengo una infografía por acá para resumir eso acá al toque acá lo encuentro el toque ese lo tengo por acá metido están recursos recursos PNG puntos de control puntos de control acá está regulación del ciclo entonces yo encuentro un montón de puntos de control primer punto de control lo encuentro acá en este punto al inicio que va a arrancar el ciclo celular este es el punto de inicio punto de restricción se le conoce como el punto G1S que es el que da inicio al ciclo celular hay un segundo punto el punto de control de G2 asegura que el ADN esté bien hechicito que esté bien bien formadito y tercer punto de control el punto de control del uso en el cual se detecta si en la metafase o sea en la anafase se separaron correctamente las cromáticas si se separaron correctamente las cromáticas entonces hay tres puntos G1 G2 y el punto de control del uso ya está y acá dice si no pasan los puntos de control ocurre apoptosis ¿qué significa la apoptosis? primero hay que intentar arreglar si se puede arreglar genial pero hay errores que ya no se pueden arreglar hay errores que ya es mejor matar esto ya está mal la célula listo tenemos que matar y las que van a activar el proceso se le conoce como las ciclinas la CDK la ciclina de PN bien entonces con esto con esos tres puntos de control que vemos acá a ver la celular la replicación de ADN se realizó de forma semiconservativa no pues es normal semiconservativa lo normal a ver ¿qué más podría ser la clave? ¿qué más podría ser la clave? la célula no ha incrementado lo suficiente su contenido citoplasmático esto podría ser claro tendría que ver con el punto de restricción con el punto de acá el punto G1 o el punto G1 acá está porque acá tiene que crecer pues tiene que ver si ocurrió algo correcto puede ser la B vamos a ver la síntesis de histonas generó proteínas básicas en lugar de acidas no está bien mis histonas son básicas así que está bien nada que ver el núcleo solo presenta filamentos de cromatina simple y no doble a ver vamos a ver mira es que acá uno de esos procesos se ubica un poco antes del periodo S y esto de acá no se ve eso se ve después del S muy bien perfecto perfecto la clavecita nos quedamos con la B oye jovencitos estas preguntas están un puntito más arriba que admisión un pelín más arribita no te asustes si no te salen pero al menos entiende lo que estoy explicando ya con esto si estás haciendo esto ya está biología en tu bolsillo ya ya lo tienes ahí ya está pero tampoco te fíes porque hay otras personas que también se vuelven locos estudian son 10 preguntazas para algunos la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso además una célula especialmente especializada en la cual se puede elegir el pericario núcleo su membranita las dendritas que son prolongaciones cortas y muy raficadas y el axón que es una prolongación pero larga por donde se conduce el impulso nervioso ya está ya sabes que la infografía también la encuentras en el instagram la que te acabo de mostrar bien es necesario también mencionar que estas neuronas ocurren la sinapsis la cual permite que puedan comunicarse teniendo en cuenta lo último conectado y los conocimientos aprendidos en qué clase marcar entonces sobre las neuronas sobre lo incorrecto se menciona que en las neuronas ocurren sinapsis la cual permite que puedan comunicarse a ver cuál sería lo incorrecto hay clavecitas por ahí ¿me tienen alguna clavecita por ahí? a ver me dicen B me dicen C a ver vamos a ver pericario el cuerpo o soma contiene el núcleo ya y otras estructuras celulares además de ese lugar a partir del cual se originan las dendritas de selección sí no eso es verdad no me piden incorrecto eso es verdad la conducción del impulso nervioso se realiza desde las dendritas o el soma desde la presináptica no pues inicia desde la posináptica el impulso inicia desde la posináptica a ver vamos a hacer eso para que lo entiendas ya eso con ellos hice con un saluncito acá bueno por acá para que lo entiendas al toque ya entonces no te olvides es que tengo el impulso nervioso y la sinapsis entonces pongo por acá una neuronita una neuronita por acá una neuronita acá está acá tengo por acá la neuronita y acá sale su axón ya ahí está desde acá salen sus dendritas sus dendritas y acá hay otra neurona acá hay otra neurona ya que también tiene acá su axón y acá está su axón ya está ¿dónde empieza el impulso? el impulso empieza acá acá más o menos por acá y de acá empieza a llevarse hasta el axón entonces ¿qué es el impulso nervioso? es llevar la información desde desde acá desde el el soma de la neurona hasta el final hasta el telodendron acá está ¿pero qué hay antes? ah pues antes hay una comunicación de las de la neurona con la anterior la primera con la anterior acá este espacio de acá ¿cómo se llama? sinapsis la sinapsis entonces ¿yo tengo qué cosa? pues como va así esta neurona de acá se llama la presináptica y esta esta membrana de acá se llama la posináptica porque la sinapsis va acá entonces ¿el impulso de dónde arranca? el impulso arranca desde la posináptica hasta una presináptica que está acá y de la presináptica hace sinapsis llega a la posináptica y vuelve a continuar hasta la hasta la presináptica y así va avanzando y se va conectando las neuronas son un montón de ellas ¿no? son un montón de ellas es muy bien como me han comentado muy bien jovencitos la clave es la B sí, sí pero hoy te hacemos la la este la este la el cherry al final y el cherry al final porfa terminamos acá ya está muy bien listo se observa en la naturaleza que las jirafas macho pelean utilizando con su cuello el bueno yo no tengo nada el C lo enseña el profesor Ojeda no yo ese es el profesor Ojeda ya está se ha observado en la naturaleza que las jirafas macho pelean utilizando sus cuellos de tal manera que aquellas que presentan cuello largo ojo mira mira aquellas que presentan cuello largo tienen la capacidad de golpear con mayor fuerza a su competidor entonces tú has visto cómo se pelean las jirafas suena horrible su cuellito ¿no? en la mugre esa razón que muchos científicos proponen que a lo largo de los millones de años las jirafas han ido seleccionándose ya está la palabra acá pues seleccionándose ya está ¿no? el cuello largo por lo tanto la naturaleza progresivamente fue foraleciendo ahí está el párrafo anterior hace quién a la moderna de la evolución cambios frucos y sucesivos que llevan no, no nada que ver esto es selección natural claro muy bien perfecto muy bien selección natural ¿no? selección natural ahí te lo explican con el ejemplo de la jirafa muy bien vamos con la 42 ya casi nos vamos a ver llenamos esta tablita de acá ¿qué dice? previene la senescencia ¿quién era el que prevenía la senescencia? ¿quién era el que prevenía el envejecimiento? ¿te acuerdas? citocina entonces empezamos con 2 ya está muy bien aunque también es variable eso ¿no? es un poquito variable pero bueno ponemos por acá entonces ponemos acá ¿qué clave es ahí? a ver vamos a guiar más de las claves a ver 2 oye si es 2 sí ¿no? se pone 2 acá nomás pero no está bien si es 2 ponla acá ya está bien con fe ahora vamos a ver si corrobora la clave ya 3 dice que va acá a ver 3 acá germinación debe ser gibrelina claro pues 3 gibrelina ya está entonces sí es la clave sí es la clave no hay más vuelta que darle germinación con G de gibrelina ya muy bien muy bien jovencitos señoritas 42 ah y por último y no por eso menos importante estudiantes de medicina el primer año comprarán calvar las dos porciones tal que aprenden que la porción exocrina que secreta la porción exocrina que secreta perfecto si exocrina no va a liberar hormonas va a liberar jugo pancreático genial jugo pancreático mientras que la porción endocrina que es el que lo va que va a la sangre libera una hormona por ejemplo insulina tatatatatatatam y se acabó se acabó se acabó espero que te hayan gustado las preguntas y esto es cuestión de tu autoestima o sea si no te ha salido tienes dos formas de tomarlo o te deprimes o dices no tengo que seguir estudiando ya depende mucho de ti y esto es selección natural los que se van a deprimir F por ustedes y los que no le meten más ganas pues adelante vamos muchachos ya depende mucho de ustedes cuánta fuerza le metan por mi parte tengan la libertad seas te haya o no te haya enseñado yo mi correito acá de Pitágoras pero si vas a seguir acá es el correo que es Josué Martínez 12 o 012 creo que es por ahí va a salir un loguito de Pitágoras si tienes dudas las puedes poner ahí cualquier cosita yo te puedo contestar no importa quién seas nunca te he enseñado no importa pregunta ahí y yo te puedo ayudar en lo que pueda te voy a ayudar de repente no siempre contesto pero vamos que ahí está por el Instagram pues tengo algunas infografías que puedes seguirme ya puedes echar hate si quieres no me de seguir pero bájate las infografías que tiene un montón de este de datos que te puedan servir ya meterle ganas así como locos meterle ganas como locos y pues esto es no te preocupes por la edad como les digo algunos compañeros algunos alumnos yo entré todavía a los 21 años a la universidad a los 21 años ya el Instagram el Instagram siempre está acá me buscas así como biología en evolución acá está me pones biología en evolución y va a salir este logotipo del mundito pero con la B acá fusionada la B tapando y la madre rosa y bueno y ahí me puedes encontrar y pues ahí puedes consultar cositas también ahí está oye las infografías no solamente están bonitas sino que hay un montón de datos que se tienen que revisar bien ya es que se tienen que revisar bien para poder hacer buena información no información al champazo ya está nada más jovencitos muchas gracias a ustedes oye no no te olvides que nos vemos el jueves el jueves nada que hasta la próxima oportunidad el jueves nos vemos el jueves a las 2 de la tarde por la transmisión de Pitahoras y por ahí nos nos encontramos un ratito hacemos órganos de los sentidos ya nada más jovencitos un abrazote un abrazote se me cuidan un montón y ya último cherry disculpe señorita Eli último cherry esta semana voy a empezar ya las grabaciones del material ya he terminado de leer algunos libros de evolución y ya tengo un montón de información mi cabeza está explotando que bonitos libros me he chequeado y vamos a hacer unos resúmenes bien interesantes para que puedas entender qué es lo que dice Oparín pero del mismo Oparín pues del mismo libro de Oparín para que puedas entender bien la teoría quimiocinética no es tanto como la cuentan a veces unas cositas diferentes y bien escalonaditos pero bueno por ahí puedes verlo bueno no te digo que te suscribas ni nada por el hecho de que está medio muerto el canal pero pronto lo voy a activar y por ahí puedes estar atento igual lo publico por Instagram ya nada más bebesitos un abrazote un besote para conmigo será hasta una próxima oportunidad y que te vaya muy pero muy bien en todo lo que decidas hacer ya mételo un montón de ganas siempre mételo un montón de ganas chao un abrazote nos vemos chao un abrazote un abrazote chau Gracias.